Saludar en primer lugar al presidente del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, querido Michel. Muchas gracias por tu invitación. También quiero saludar al presidente de las Cortes de Castilla y León, a la delegada de Gobierno en nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, representante del tercer poder del Estado en nuestra comunidad. Empresarias, empresarios, señoras, señores, muy buenos días a todos. Se ha puesto de manifiesto aquí y tienen que ser mis primeras palabras precisamente para felicitar, como ya he dicho, al nuevo presidente del Consejo y también a los nuevos vocales por su paso al frente. Les deseo, os deseo los mayores éxitos, los mayores aciertos en esta nueva etapa que comienza hoy. Al mismo tiempo, también quiero agradecer el trabajo, el esfuerzo y los desvelos al presidente saliente y a todos los vocales que han dejado en esta nueva etapa su labor. Se ha insistido, es una nueva etapa. Vivimos en unos nuevos tiempos y, además, esta nueva etapa y en estos nuevos tiempos tenemos que afrontar grandes retos. Por un lado, la inestabilidad política en la que nos encontramos en nuestro país, los avisos de desaceleración económica, por la situación económica mundial, Brexit, la guerra comercial chinoamericana. Estamos, por tanto, en esta nueva etapa. Tenemos que afrontar, nos obliga a redoblar esfuerzos entre todos. Tenemos que ir todos juntos colaborando desde el compromiso que tenemos con esta tierra, con Castilla y León y también con nuestro país, con España. Con las personas y con las empresas de Castilla y León, con las personas y con las empresas de España. ¿Y cuál es el papel de las cámaras de comercio y también de este consejo? Pues hoy yo creo que se constituye, como más decisivo que nunca, para afrontar con éxito esos retos, esos desafíos que nos afrontan, que nos llaman a todos. Porque es clara la intervención decisiva de la internacionalización del sector empresarial y también el incremento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas para afrontar las nuevas etapas. Se ha dicho y se ha reconocido la nueva ley, se ha reconocido a la consejera que impulsó a la nueva ley, a Pilar del Olmo. Esta nueva ley impulsa un nuevo modelo cameral y este nuevo modelo cameral con un formato autonómico de futuro, dirigido a resultados más transparentes, adaptado a estos nuevos tiempos que nos toca vivir a todos. Y, sobre todo, tiene que facilitar algo en lo que insistía el nuevo presidente, en la coordinación, en la eficiencia y en la agilidad de todo lo que tenemos que hacer. Este nuevo modelo tiene que ser objeto de desarrollo reglamentario y ahí el consejero de Empleo, como administrador tutelante, su capacidad de diálogo y de liderar estos procesos tiene que profundizar en aspectos fundamentales relativos al régimen jurídico de las propias cámaras, por un lado, a la organización que tenéis de la que os tenéis que dotar y también el régimen económico y presupuestario del que os tenéis, al que se os tiene que aplicar. Un modelo que debe facilitar a las cámaras reforzar su protagonismo para dinamizar la actividad económica y empresarial en nuestra comunidad autónoma. Porque cuestiones como la economía circular, sostenible e incisiva, las tecnologías digitales y la apertura de nuevos mercados exigen a nuestras empresas o se exigen a vosotros que apostemos por la formación, por un lado, por la innovación y también por la internacionalización, que ese es el objetivo de este Consejo de Cámaras. Ahí es donde las cámaras, desde luego, tenéis que dar el do de pecho y podéis ofrecer a las empresas el respaldo y el empuje necesario para que ganen competitividad, para que las empresas de Castilla y León sean competitivas en estos nuevos tiempos de la economía que nos toca vivir. Y en esta importante labor vais a seguir contando con el apoyo y la colaboración del Gobierno regional, de la Junta de Castilla y León. Y muy especialmente a la consejería ya citada, la de Empleo e Industria como Administración tutelante. Pero no puedo dejar de recordar también la Consejería de Economía y Hacienda y la Consejería de Educación en las distintas acciones que desarrolláis y en los servicios que prestáis. Algunos ejemplos. Facilitando la creación de empresas, llevando a cabo la red de oficinas de apoyo a la creación de empresas. Poniendo a disposición de los emprendedores, a través de la red de mentores, personas especializadas y con experiencia para que faciliten la sucesión empresarial. En tercer lugar, apostar por las acciones formativas, porque eso va a permitir reforzar, por un lado, la productividad y, por otro lado, también la competitividad de vuestras empresas. Facilitando la promoción exterior, algo muy importante en estos momentos y con gran turbulencia por la preocupación que genera no solo la guerra comercial chinoamericana, sino también la política insensata de los aranceles del Gobierno americano. Por tanto, hay que apostar por ese plan de internacionalización. Y, por último, hay que facilitar la implantación de la digitalización de la economía como un elemento determinante para que las empresas seáis más competitivas. Iniciativas en las que, insisto, vais a tener siempre de vuestro lado al Gobierno de la Junta de Castilla y León. Decía al principio que el actual contexto económico y social, nacional e internacional, arroja, desde luego, importantes sombras. Sabemos que las incertidumbres no son buenas compañeras a la hora de tomar decisiones en el ámbito empresarial. Pero también sabemos que la mejor fórmula para generar actividad económica, para crear puestos de trabajo, es generar un contexto favorable, un contexto estable para que las empresas, las pymes y los autónomos puedan seguir desarrollando su labor. Y a ello vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos y dedicar nuestro empeño. Por ello, a lo largo de la legislatura vamos a poner en marcha una serie de iniciativas. Por un lado, el plan de crecimiento y consolidación para pymes, con una inversión de al menos 200 millones de euros para generar 4.000 empleos. En segundo lugar, una nueva estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos, con 700 millones de euros de impulso, de apoyo, de colaboración en la creación de empresas y también colaborar con los autónomos en la extensión de la tarifa plana a los autónomos. Contando también con una nueva estrategia de modernización, innovación, digitalización del comercio de nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, seguir impulsando los planes de revitalización industrial. También las últimas palabras de medidas que quiero destacar es favorecer la economía con una política fiscal moderada. Una fiscalidad inteligente que va a tener, entre sus primeras medidas, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos en un 99%. Estas son las tareas que nos hemos marcado. Necesitamos la participación activa de las cámaras de comercio, industria y servicios de nuestra comunidad autónoma. Castilla y León os necesita. Cámaras fuertes, cámaras cohesionadas, cámaras coordinadas y transparentes es lo que se necesita en estos momentos. Comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo de nuestra tierra y de sus gentes, los nuevos vocales que habéis tomado hoy posesión de vuestros cargos, tenéis por delante numerosos desafíos y una gran responsabilidad. Os doy por anticipado las gracias por todos vuestros desvelos, el trabajo que tenéis por delante. Y quiero deciros, vuestros éxitos, vuestros aciertos serán los éxitos y los aciertos de todos nosotros. Muchas gracias, buenos días.